Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante y a ese porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la mano. Prefiero llevar sacos al morino. Todo menos estar días y días sentada dentro de esta oscura sala. Eso es lo que tiene esa mujer. ¡Malditas sean las mujeres! Aquí se hace lo que yo diga. ¡Yo no quiero estar encerrada! ¡Yo quiero salir! ¡Belgarda, yo quiero un varón para casarme y tener alegría! ¡Belgarda! ¡Belgarda! ¡Déjame! ¡Belgarda! Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano sea fijado en mí. ¡Por tus dineros! ¡Madre! ¡Silencio! Ábrera, esa es la verdadera novela de Pepe el Romano. ¡Silencio! ¡Gracias!